Desde la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, Corpo Urabá, se dio prórroga a la resolución número 200-16-32-010 del 7 de julio del 2022, extendiendo los efectos sobre la prohibición del ingreso de visitantes al Páramo del Sol en el municipio de Urrao. Al respecto se refieren desde la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Turismo. Bueno, hemos recibido por parte de Corpo Urabá la prórroga de cierre del Páramo, que va desde 30 de agosto del 2024, de este año presente, hasta el 29 de agosto de 2025. En este lapso de tiempo generado se va a continuar con la capacidad de carga, con el estudio de capacidad de carga, y realizar las acciones, gestionar con otras instituciones esa infraestructura que es necesaria para poder desarrollar unas actividades turísticas responsables y sostenibles. Se informa a toda la comunidad que, pues, por favor respeten esta resolución, se abstenga de subir, vamos a seguir con los controles que se están realizando en el Páramo. Ahora estamos en comunicación con el municipio de Frontino y el municipio de Caicedo, que es por allí en el corredor de las Alegrías, que hay también un ingreso al Páramo. Entonces estamos en contacto con ellos para poder coordinar otras acciones que permitan monitorear estos ingresos prohibidos. Entonces pedimos a la comunidad que por favor se abstengan de subir al Páramo, que una vez se avance con el tema logístico y estructural, mediante el estudio de la capacidad de carga, pues también lo estaremos informando. Se espera el acatamiento de este cierre por parte de la ciudadanía y que el tiempo sea efectivo para que la institucionalidad genere la infraestructura necesaria para realizar la actividad turística, sin perjuicio de este vital ecosistema.